Buenos días, mi nombre es Antonio Rodil. Y mi nombre es Sammy Hernández. Somos de Guatemala y vinimos aquí a Cusco hace dos días. La verdad es que nos pareció muy bonito el tour que Machu Picchu otra vez nos organizó. Fuimos a comenzar todo en Cusco, Machu Picchu ayer, y la verdad que todo con profesionalismo. Pues me gustó la atención, desde cuando uno llama por internet le contestan rápido. No nos cobraron más, nos atendieron re bien. Gracias por ver el video.